Y me da el día, hago tantas cosas, te lo juro, todo bajo un orden. Ale, tú eres presentadora, eres actriz, viniste a nuestros estudios también hace tiempo y hablamos y también hicimos otra entrevista contigo sobre tu marca de ropa, eres una súper mamá. ¿Cómo lo haces, Ale? Me he dado cuenta de la importancia que es tener orden en tu vida. Lo que significa es que soy muy desordenada. Ahora he estado practicando mucho el control con horarios, con itinerarios, con... Pero yo tengo un itinerario que te juro que un día te voy a enseñar una hoja. O sea, desde la hora que me levanto, 15 minutos, a los 20 minutos, a los 40, a la hora, a la hora que levanto al niño y no se me pasa nada ni por un segundo. A ver, explícanos, ¿lo haces en una hoja diaria, lo tienes en la computadora? En las noches, no, yo soy old fashion, en las noches. En las noches me acuesto antes de acostarme, antes de dormirme, hago una lista. Despertador, 4 y 20 de la mañana, los primeros 10 minutos de mi día, o sea, literalmente, de 4 y 20 a las 4 y 30 me quedo acostada en la cama en modo de agradecimiento, agradeciendo por... Al principio era agradecida por cosas a lo mejor, pues un poquito obvias, ¿no? Por mi familia, por esto, pero entonces empecé a entrar en un modo de agradecimiento un poquito, pues más específico, en cositas que me pasaban el día antes o cosas que decreto que quiero que me pasen al día. Esos son mis primeros 10 minutos del día, después me levanto, me preparo un té, estoy haciendo mucho journaling, porque me di cuenta, yo hablo demasiado. Tengo muchos sentimientos, tengo muchas emociones, tengo muchas cosas en mi cabeza. Y entonces empecé a leer que el escribir te ayuda mucho a sacar todo esto de tu cuerpo y de tu sistema, y que no te vuelvas loca con tus pensamientos y con las cosas. Entonces, lo siguiente que hago, te digo, me preparo un té, escribo por media hora y después leo por una hora. Después de leer, si tengo alguna cosita en el libro que me llama mucho la atención, pues la subrayo y me pongo como a hacer cierta investigación o un poquito más a fondo de esa frase o del tema. Y hasta las 6 y 20. Después de las 6 y 20, me vengo al cuarto, me cambio, y a las 6 y 25, 28, ya estoy cambiada, salgo a correr, regreso a las 8 y media, a las 7 y 20 también, pero con alarma. A las 7 y 20, donde me agarre la corrida, me paro, me siento y me pongo a orar. Ahí me quedo orando como por unos 10 minutos, continúo corriendo, regreso a mi casa más o menos como a las 8 y así me puedo ir todo el día, hasta las 7 de la noche que termino, te lo juro. Todo bajo un orden. Y me da el día, hago tantas cosas, te lo juro. Me rinde mucho el día. Tengo momentos también donde pongo de aquí a aquí, pues pasa, cosas pueden pasar. O sea, te digo, yo trato de, yo propongo y dejo que Dios disponga, porque si hay momentos que no puedo hacer algo, pues no pasa nada, tampoco es que me frustro. Pero sí trato de tener un orden. Me he dado cuenta de que amo y disfruto al máximo. Yo creo que es lo que más disfruto en mi vida, el ser mamá, el enseñar a mi hijo, el educarlo. Eso es algo que también me ha ayudado mucho el haberme organizado, porque busco la forma de ser la mejor mamá posible, te lo prometo. Cuando no sé algo, busco y leo, investigo. Tengo mi hermana que es psicóloga y al principio estaba estudiando para ser psicóloga infantil, entonces después cambió su carrera, pero sabe mucho. Entonces le pregunto a ella o me gusta, no sé, o sea, te juro que siento que me ha ido muy bien. Soy del tipo de personas que busca lo positivo de las cosas negativas, porque es que no hay de otra, porque si no me consumo. Y por eso te digo, trato de decir, bueno, no me ha ido tan mal, he aprendido mucho, que es la verdad, he aprendido mucho de mí.